Hola amigos, voy a reaccionar a DocTops Las casas más extrañas, what the fuck Ey, me parece interesante, la verdad Quiero ver cuáles son las casas más extrañas De hecho, yo vi un top Como de AirBnBs, que sería chimba visitar Porque son así todos extraordinarios Y ahora me llama al RH2 Las 10 casas más extrañas y únicas En el mundo, what the fuck Desde la casa retreta hasta la Hobbit Bien, bienvenido DocTops, estas son 10 casas Únicas en el mundo A ver, ¿en cuál viviríamos? Toca mirar La historia cuenta que en algún momento Entre 2011 y 2013 Una pareja japonesa No sé, güeputa, yo cagando y que me vea todo el puto mundo No, tampoco Se acercó a su Fujimoto Arquitectos Y les pido que dicen Me van a ver el ano todo el tiempo, no Yo bañándome y me ven la verga Y construyeran una casa Solo puedo imaginar que una de las principales Exigencias de la pareja Fue que su casa sea única En ese aspecto El estudio de arquitectura cumplió Aunque la casa es definitivamente llamativa Falta algo crucial Brindar a los propietarios de la privacidad Obvio Obvio Y un losas Cada una situada en varios niveles Dando la impresión de una casa de varios pisos Como una casa de muñecos El señor placa de piso fue a pedido del propietario Y al parecer quería sentirse nómada Dentro de su propia casa Solo espero que las paredes del baño Estén hechas de paneles de vidrio esmerilado Número 9 Casa Retrete El baño es la única estancia De nuestras casas Para las cagadas que comete día a día Esta si le sirve a más de uno A lo bien que la pasa cagándola todo el tiempo Pero si eres Sim Joedog De Corea del Sur No solo hablas constantemente de ello Sino que creas una versión en obra No, esa mierda no parece un retrete Tiene cara como una rosquilla Con glaciao de vainilla No, la verdad no veo el retrete Pues un poquito Pero no tanto El señor Sim no construyó un retrete gigante Sino una casa Solo con la forma Esta vivienda en Suwon, Corea del Sur Es algo digno de contemplar ¿Por qué putas hay una caca? ¿Esto qué es? ¿Dorada, no? Consta de dos dormitorios Dos habitaciones para invitados Y como es lógico Tres baños de última generación Con dispositivos de conservación de agua Según se informa El señor Sim Gastó más de un millón de dólares Para construir esta casa Es el mismo lugar Donde alguna vez Estuvo su antiguo hogar Que había demolido A pesar de haber vivido allí Durante más ¿Y qué es esas estatuas cagando? Hay gente muy extraña Lo viendo De tres décadas Bautizó a la casa Con el nombre De Haegwoye Y no significa Baño grande en coreano En realidad Significa santuario Para resolver las preocupaciones Durante su vida El señor Sim Fue un firme defensor De la concienciación Sobre la limpieza y el higiene Hasta el punto De haber creado La asociación mundial De retretes Bueno aunque si es verdad Que uno a veces cagando Se le vienen ideas Esto de Tratando mal a los ex Cagando Lo de Omegle Cagando Clases online Cagando Lamentablemente El señor Sim falleció Pero su amada Casinodoro Sigue en pie La propiedad Fue donada a la ciudad Y ahora es el museo Del baño Número 8 La casa giratoria Quieres una casa Con una vista De 360 grados Ok esto está curioso Pero tienes dudas Onde instalar ventanas Alrededor Pues aquí tienes La solución Que estabas esperando Esta casa En Nueva Gales Del sur Australia Gira 360 grados Y ofrece a sus ocupantes Una vista increíble A veces hay cosas Innecesarias Que le cuesta salir Y caminar Alrededor de la casa De ella Cosas curiosas Ahora bien Si te imaginas Esta casa girando Rápidamente Como un trompo Y crees que vas a estar Marriado todo el tiempo No te preocupes La casa tarda 45 minutos En dar una rotación completa Se necesitaron 10 años Para construir esta vivienda Según el propietario Pero pa que Quería que la casa girara Para seguir la dirección Del sol De modo que fuera Fresca en verano Y cálida en invierno Otra característica Interesante Bueno si tiene sentido De alguna manera Solo que lo veo Un poco innecesario Es que la rotación Se puede controlar Con una aplicación En el móvil Número 7 La casa queret Quienes buscan Construir una casa En una gran ciudad Saben que el espacio Es un bien escaso Hoy en día Las ciudades Están Que miedo Ni era lo bien Que me ha Mucha Claustrofobia Esa miedo Están sobrepobladas Es prácticamente imposible Encontrar un lote De tamaño decente Que pueda albergar Una casa De tamaño mediano Aún así Los residentes De Varsovia Polonia No deben preocuparse Todo lo que necesitan Hacer es llamar Al arquitecto polaco Jakob Szensny Un maestro En exprimir Casas habitables En espacios reducidos Aquí tienes Una de sus creaciones La casa queret Tiene el récord mundial De ser la casa Más estrecha Del mundo Su anchura Es apenas 1.20 metros En su punto Más ancho Y 70 centímetros En su punto Más estrecho A pesar De lo delgada Que es En sus tres pisos Hay un dormitorio Un baño Una cocina Y además Un refrigerador Hoy en día Sigue siendo una residencia Que ofrece alojamiento A los viajeros Bueno pues De cierta manera Chimba O sea Es curiosita Obviamente para vivir No Pero curiosita Visitar O sea Un video De Luisito Comunica Me lo vería Número 6 El Nautilius Si las sirenas Fueran reales Probablemente Vivirían en casas Como esta vivienda En la ciudad de México Esa mierda Ey vean lo que yo les digo Yo he visto Airbnb Así Y me gustaría visitarlos La mayoría Si están en México Uy Parece una concha marina Gigante Atrás quedaron Los criterios Típicos de diseño Como los Hasta me parece Chimba Vean De todas Yo viviría en esta Hasta el momento Uy no se Hijo de puta Eso está re feo Ñero ¿Qué es esa mierda? No 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 Me abstengo de vivir ahí Incluye curvas fluidas Y naturales El diseño También eliminó La necesidad De muros Y columnas De carga Utilizando así Menos material En general Además La casa Se aprueba De terremotos La construcción Finalizó en 2004 Y tiene una elegante Escalera de caracol En la parte No se Ustedes vivirían ahí Déjalo en los comentarios Delantera También está pintada De una manera peculiar Que te hace sentir Como si estuvieras Viviendo dentro Un caracol gigante Esto se parece A la casa De los De los ¿Cómo se llama? Tumics De los De los Teletubbies Aunque es un poco raro Tiene todo lo que desearías En una casa normal Número 5 Casa Brutale ¿Cómo? Es posible que hayas visto El diseño de Casa Brutale En 2015 Pero ya no es solo Un plano Eritutónico Porque en Ahí sí me gustaría vivir En 2020 Alguien finalmente Lo construyó Se encuentra en Beirut Líbano La casa fue hecha Sobre un acantilado Que ofrece a la gente Unas vistas impresionantes Y las fotos reales Hijo de puta Se lo está sacando Del ano No existe bro Marejeo Y ataques de nervios Para aquellos que tienen Miedo a las alturas En lugar de un techo La edificación está coronada Por una piscina Hecha de vidrio reforzado ¿Y las fotos? Esto permite que la luz natural Ilumine el interior Con bastante facilidad Por supuesto La construcción Sobre un acantilado Naturalmente ha planteado Preocupaciones De seguridad Los arquitectos Rápidamente Disiparon Todos los temores Afirmando que siguieron Todos los procedimientos De excavación Adecuados Bueno si estaría chimba Pa' que está chimba Pero no veo fotos reales De la construcción También dijeron Que la casa es muy segura Y dado que está construida En una parte remota De Beirut No hay absolutamente Ninguna posibilidad De que un vecino Entrometido Intente espiarte Número Y las fotos Zorra Si ya me lo creí La casa cueva de Festus Construida dentro De una cueva De 1400 metros cuadrados En Festus, Missouri Esta vivienda Cueva ultramodera Moderna Esa mierda Parecí Cue puta Nero Déjame ese desorden Moderna Combina lo mejor De dos mundos Lo rústico Y lo moderno Construida por Kurt Y Deborah Slipper La casa cueva de Festus Es un gran ejemplo De arquitectura Energéticamente eficiente Un tipo de arquitectura Que necesitamos Urgentemente En estos días Las paredes De piedra arenisca Actúan como aislantes Naturales Manteniendo agradable El clima Dentro de la casa En cualquier época Del año No, esa mierda No me gusta ¿A ustedes les gusta? No necesitaré acondicionado Ni siquiera calefacción ¿Por qué a mí no? La casa contiene Tres cámaras La primera De dos plantas Cuentan en el nivel superior Con tres dormitorios Y un baño La entrada de la cocina Y las áreas familiares Está una mierda Está una mierda Encuentran en el nivel inferior La segunda cámara Alberga la lavandería Un aseo con ducha Y una zona de almacenamiento La tercera cámara La más interna Es un poco peculiar Contiene una pista De patinaje Y también una sala De conciertos Ey, pero eso se veía Como antiguo, ¿no? Esa cueva Me recuerda A mi otra casa No sé Hijo de puta Pero usted ¿Dónde vivía? La casa De los pica piedra Ok Probablemente pensarás Que es la casa Más impresionante Que existe Se trata De una recreación Extremadamente precisa De la casa De los pica piedra Es completamente Funcional Con comodidades Modernas La casa De 200 metros cuadrados Está ubicada En Saoni Malibú Y fue diseñada Para la estrella De televisión Dick Clark Es básicamente Una obra De arte moderno Y ciertamente Está valorada Como tal Con un valor Estimado De más de 3 millones De dólares La verdadera pregunta Es pa' que putas Pa' que putas Hacer esa mierda Pero bueno Ya cada quien El interior Desde el suelo Hasta el techo Y las paredes Está decorado Simulando la piedra Aunque la casa Está ubicada En 28 acres De terreno No es tan grande Solamente Tiene un dormitorio Y dos baños La construcción También tiene Un acceso A la playa privada Y vistas increíbles Desde lo alto De las colinas Pero la mejor Característica Son sus enormes Adornos De dinosaurios En el césped Pero pa' que putas Miren Imagínense Con toda esa plata Una casa así Relujosa El heliodomo Hoy en día La mayoría De la gente Está presionando Por una forma De vida Más sostenible Que sea mejor Para el futuro Del planeta Eric Wasser Fue una de las personas Que abordó Este desafío Pero eso está Re antiguo No Solución Fue el heliodomo El heliodomo Es una casa Construida de manera Que no necesita Fuentes de energía Adicionales Para regular Su temperatura Es decir No necesita calentadores Ni aires acondicionados Utiliza el sol Construyó la casa En forma de reloj De sol Y la colocó En ángulo También la posicionó De una manera Muy concreta Que aprovechaba Las estaciones Por ejemplo La casa Recibe mucha sombra Durante los meses De verano Y durante los meses Más fríos Capta tanta luz solar Como puede Manteniendo el interior Cálido y confortable Con toda la plata De esa construcción Un aire acondicionado Debido a esto Los sistemas De calefacción Y refrigeración De la casa No emiten CO2 A la atmósfera La cuestión Es que todo Ah es que es como Vegano ese Hijo de puta Esto de volverse ecológico Tiene un precio La casa Definitivamente Se ve extraña De una mierda Número 1 La casa Hobbit Hay bastantes casas Y hoteles Inspirados en el Hobbit En todo el mundo La casa Hobbit Que vemos aquí Está en Gales Bueno esta chimba Esta chimba Vivirá Su puta madre Es cálida Ecológica Solo tomó 4 meses Con la ayuda De familiares Y amigos Y menos Parece la casa De los escandalosos Bro Ustedes han visto Los escandalosos 6 mil dólares Para que el propietario La construyera La estructura Está hecha De accesorios De roble Que la familia Del reunió Las paredes Y cimientos Están hechos De barro y piedra Y el sistema De aislamiento De la casa Está hecho De fardos De paja Que colocaron En las paredes El piso Y el techo Esta familia Realmente hace Que la construcción Parece algo Tan fácil Y genial A quien no le gustaría Vivir en un lugar Que parece sacado De una película A mi A mi no me gustaría La casa Funciona con paneles Solares Y el agua corriente Proviene de un manantial Cercano Por lo visto Esta familia Realmente llevó La sustentabilidad A otro nivel Pues chismay Como para vivir Con los suyos Estaba chismay Momentos impactantes No Fantasmas Ni por el Desde nubes Iridescentes Hasta trombas marinas Bienvenido A Doctops Ven este es el Doctop Que si me gusta No es un hijo de puta Que pone videos De asiáticos Supuestamente Ando miedo Cinco fenomenos Naturales Poco frecuentes Número 5 Los climas fríos Pueden crear Una diversa cantidad De fenómenos En el agua Muestre Muestre Algunos de ellos Pueden replicarse En sencillos Experimentos caseros Pero verlos En la naturaleza Es una experiencia Única Por eso El 8 de mayo De 2016 Por eso Canadiense sacó Su cámara En el momento Preciso Para filmar Un curioso Fenómeno En el lago De Quebec ¿Qué es esa mierda Bro? ¡Ay! ¡Ay! Ojito Ey si se ve extraño ¡Ay! ¡Ah! Pero como así Se está reproduciendo Hielo ¿Qué mierda Se está pasando Mi gente? Ey Es un poquito Satisfactorio Esta mierda Satisfaction Lo que estamos viendo Es el hielo De la superficie Del lago Transformándose En pequeñas agujas Esto sucede Cuando la temperatura Ambiente Comienza a subir Mientras la capa De hielo Se quiebra Por el viento Que la empuja Y la rompe Millones de pequeñas Formas cilíndricas Ok Otro detalle Que capta la atención Se ve como si Eso valiera Claramente no vale Una mierda Pero se ve como Si fuera costoso De los presentes Es el sonido Que produce La acumulación De estas agujas Heladas Mientras se van formando Y apilando Unas sobre otras Si es Satisfaction Formaciones similares Se producen también En tierra firme Cuando la temperatura Subterránea aumenta Mientras que la temperatura El aire se mantiene fría Las gotas de agua Comienzan a subir Pero se congelan Durante su ascenso Una vez que alcanzan La superficie Muy crazy Muy crazy bro Número 4 Jichun Es una prefectura china Perteneciente a la provincia Aprendan mierdas Que ustedes Ay hue puta Solo rosa Mierdas Así bro Estamos adquiriendo Conocimiento Bro Que increíble Sí Que cuenta con 5 millones De habitantes A pesar de tener Su territorio Ocupado En un 85% Por zonas Montañosas Y forestales Fue precisamente En esas montañas Donde tuvo lugar Uno de los fenómenos Atmosféricos Más impredecibles El 9 de diciembre De 2020 Un grupo de excursionistas Pudo filmar Una enorme cascada De nubes Ay Ah Me falta el aire Eso se ve re chimba Bro Que rico Una cascada De nubes Wow Ush What the fuck Ey se ve Como esta fake Y el corazón Tugum Tugum Un mar de nubes Fluye por la lana Literal Se ve hasta fake ¿No? Era una montaña Como una cascada Ante la admiración De los excursionistas Este raro fenómeno Requiere condiciones De Chpeame esa mierda Bro Ey pero que chimba Haber esta vaina En vida real Debe ser muy cabrón Aire extremadamente Estables Y por lo general Se produce Después de lluvias O nevadas Las nubes Deben tener Un grosor específico Y estar acompañadas Por vientos De velocidad moderada Número 3 El 7 de mayo De 2020 Un bloguero Llamado Luis Cole Decido celebrar Una noche De surf Durante la reapertura De la playa Venice Beach En California Había estado Cerrada Durante varias semanas Debido a la pandemia Cole Había escuchado Sobre la aparición Ey yo vi eso En Santa Marta Creo que fue Pero en el agua De algas Violuminiscentes En la playa Y decidir A comprobarlo En persona What the fuck Oh my gosh That is crazy Yeah bro Yeah bro Vean vean Eso es muy random Bro Ush Y eso no lo capta Cualquier cámara Toca que sea Como larga exposición Y mierda Si Oh yes Porque ahí debe estar Re oscuro Pero la cámara Hace que se vea Como clarito La noche Pero en si Debe ser re oscuro Solo que tiene que Recoger mucha luz Pero se ve muy chimba Vean si ven Ahí parece que Estuviera de ida Pero literal Es porque tiene Mucha exposición En el video Se puede ver A los surfistas Sobre olas iluminadas De una tonalidad Azul brillante Y sus huellas Se pueden ver Del mismo color En la arena Las algas Bioluminiscentes Son organismos Unicelulares Llamados Dinoflagelados Y suelen emitir luz Como reacción defensiva A perturbaciones externas Ya se Literalmente Esa mierda Esa mierda bro Increíble Parece otro planeta De una tromba embudo Sobre una masa De una masa de agua Pero lo excepcional De esta filmación Es que no hay Solo una tromba marina Sino cuatro Al mismo tiempo Eso parece Flow de Stranger Things No que No que Mía Tanico De puta No Me falta el aire Pero vean Si ustedes No hubieran visto Este video Ni siquiera Sabrían Que existe Esta mierda Y está Increíble Ay Hue putado Tops Aunque se ponga Una musiquita De misterio O alguna mierda Pero Comienza con la aparición De una mancha oscura En la superficie Del mar Y aunque así Lo parezca La mayoría De las trombas En realidad No succionan agua Aunque no son Tan poderosas Como los tornados Terrestres Tampoco son Inofensivas Ya que pueden ser Muy peligrosas Para barcos Aviones Y cualquier persona Que se acerque demasiado Siempre se recomienda Mantener la distancia Con ella No pues Ahí ver A ver si me meto Ahí hue putada A ver A ver el número One Uno La prefectura de Haikou Es la capital De la provincia De Hainan En China Ubica al norte De la isla Que lleva el mismo nombre En el canal De Kianshou La ciudad Está dividida En cuatro distritos En los que residen Cerca de dos millones De personas Debido al clima Subtropical Monzo Vean esa mierda Bro Muy Whatafuck Con el lugar El 21 agosto De 2022 Una aparición En el cielo Llamó la atención De todos El evento Mostraba una nube Multicolor Aunque muchos Pensaron que era Un montaje Se trataba De un fenómeno Real Se conoce Con el nombre Epileo Y consiste En una nube Horizontal Que se forma Sobre otra nube Cumuliforme Dando la apariencia De una gorra O copa Son creadas Por corrientes Ascendentes Fuertes Con aire Húmedo De bajas Altitudes Que causan El enfriamiento Del aire Pero yo nunca Viste una mierda De esas A lo bien Si son poco Frecuentes Debajo Debajo De su punto De rocío Son usualmente Indicadoras De condiciones Climatológicas Extremas Por eso Esta resulta Especial Pues apareció En un día Totalmente Despejado Debido a sus Colores Este pileo Además es Una nube Iridicente Este fenómeno Se produce Cuando la luz Del sol Incide en el Ángulo Correcto Y se Difracta Entre las gotas Y los cristales De hielo En la nube Creando una Apariencia De arcoiris No vamos a ver Que fantasmas Que ni Ni mierda Ni je puta Lo bien Porque me da miedo Ahí saqué Ropita nueva En mi marca De ropa Vayan a mi Instagram Abajo se los voy a dejar En Instagram De la marca De la ropa Compre Todo bien En la sudaderita Que va a estar Apareciendo acá Si quieres Corazón Hay que hacer Spam Bro Tenemos que comer I gotta be Cosas Que con Más 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 Más